Este martes por la noche, los guerreros de Oaxaca arrancarán serie ante los Broncos de Reynosa en lo que se espera sea el compromiso con el que la novena del Houston Jiménez salga del mal bache. Para este enfrentamiento se estarán viendo las caras el peor récord de ganados y perdidos de toda la liga mexicana y uno de los peores de la zona sur, ya que los broncos con sus 20 triunfos y 51 derrotas están sumidos en el fondo del standing general y parece ya no luchan por nada. Por otro lado, los guerreros y sus 27 victorias no espantan a nadie y ahora con la presión que le ha metido el Mecas y Veracruz, las cosas se ponen color de hormiga aunado a que los piratas de Campeche cada día se alejan más de un equipo de la verde antequera que arrastra actualmente 5 derrotas de forma consecutiva, misma racha con la que cuentan los Broncos. El juego de hoy es de vital importancia debido a que la combinación de resultados podría mandar a la tribu hasta el séptimo puesto del sur. Para esta serie fueron anunciados por los del norte Kyle Fansworth para abrir el martes en contra de Irwin Delgado, en duelo de derecho contra zurdo respectivamente. Para el miércoles sería el turno de trepar a la lomita por Broncos, Lauro Ramírez en contra de Néstor Molina, en duelo de derechos. Y para cerrar la serie los abridores probables son Rogelio Martínez por Reynosa y Daniel Guerrero por Oaxaca, par de lanzadores diestros que estarán buscando el triunfo. Entre las cosas rescatables para los guerreros es el hecho de que el receptor de la tribu Erick Rodríguez llegó a 200 hit dobles en su carrera con la institución, manteniéndose solo por debajo de Jaime Brenna que actualmente tiene 242 y el líder Cristian Quintero quien batió 260 dobletes con los bélicos. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.